muy importante que son la interpretación de gráficos y tablas y lo que es la suficiencia de datos en este tema no es para nada complicado ya dice solamente interpretación o sea no es cosa o sea lo que vamos a hacer es esto la interpretación solamente interpretación de gráficos y tal solo la interpretación nada más acá no vamos a meter mediana moda nada por el estilo solo la interpretación correcto vamos a leer el gráfico leer lo que nos dan y contestar lo que nos están pidiendo profe que tengo que saber para este tema regla de tres simple sumar restar, multiplicar, dividir nada más obvio y lo más importante analizar interpretar que es lo que piden interpretación por ejemplo mira mira la primera preguntita que nos hacen que solamente consiste en interpretar correcto ahora obviamente sabrás tú de que cuando es una torta cuando es una torta en grado suma 360 en porcentaje suma 100% si fuera grados 360 si fuera porcentaje 100% ahora vamos a ver qué dice a ver el primer problema dice en el gráfico se presenta datos acerca de los gastos mensuales de una familia que tiene un ingreso de 3.500 soles ah mira la familia tiene un ingreso de 3.500 soles tenemos alimentos 24% educación 900 soles transporte a por ciento vestimenta a más a más 10% y la pregunta es si el ahorro mensual es de 500 determine cuánto gaste vestimenta sabiendo que la familia ahorra 500 recuerda este dato la familia ahorra 500 el resto es para para gastos listo empezamos mira ingreso mensual ingreso mensual ingreso mensual por datos del problema cuánto es papucho 3.500 el ingreso mensual es 3.500 cierto 3.500 y hasta pero de esos 3.500 la familia ahorra cuánto ahorra ahorra 500 la familia ahorra 500 ahí dice que la familia ahorra 500 ahí dice la familia ahorra 500 entonces cuánto está destinado gasto entonces entonces cuánto gasta entonces gasta cuánto gasta 3.000 soles cierto no gasta 3.000 soles o sea destinado para gasto 3.500 o sea el ingreso es 3.500 ahorra 500 entonces gasta 3.000 todos estos gastos suman 3.000 cierto ahora alimentos está en porcentaje transporte está en porcentaje vestimenta está en porcentaje a educación lo tengo que pasar a porcentaje pero ¿cómo paso educación a porcentaje? por regletas es simple 3.000 3.000 es todo el gasto y ese 3.000 cuánto va a ser muchacho el 100% y ese 3.000 es el 100% porque 3.000 es todo el gasto ahí es 3.000 falta un cerito 3.000 es el 100% me falta un cerito ahí ahorita lo pongo 3.000 es el 100% 900 que es educación ¿qué porcentaje será? ¿ya ves? por regla de 3.000 ¿no más? por regla de 3.000 ahí está ¿no? ahí está y hasta al toque nomás pues ¿cómo hago esto? 900% entre 3.000 ¿no? 900% entre 3.000 ¿cuánto da eso? ¿quién me dice? ¿quién es ese atrevido? 900% entre 3.000 alguien 30% muy bien Carlitos 30% el 30% entonces ya sabemos que educación en porcentaje es 30% ya lo sabemos educación en porcentaje el 30% ya está muy bien educación 30% muy bien oye pero todo debe sumar el 100% ¿sí o no? todo debe sumar el 100% ya pues sumado todo me tiene que dar 100% sumamos 24 más 30 54% 24 más 30 54% A más 10 A más 10 2A más 10 2A más 10 por 100 todo en porcentaje ¿no es cierto? ¿cuánto me tiene que dar eso? el 100% ¿no? 2A por ciento sumado de más 10% eso me tiene que dar el 100% y ¿qué estás haciendo? sumando todo pues hijo sumando todo 30% 24% A más 10% y A por ciento da el 100% correcto correcto a ver ¿quién se atreve a decirme cuánto sale A? mentalmente ¿eh? ¿cuánto sale A? 54 más 10 64 pasa a restar 36 2 divide A vale 18 ¿sí o no? A vale 18 entonces acá ya sabes que es 18% ya sabes que acá va a ser 28% ¿qué me piden? ¿cuánto gasta en vestimenta? mira lo que viene vestimenta y vestimenta es el 28% de 3000 ya está esto lo calculamos sería 28 sobre 100 de 3000 ya está se nos van estos 2 ceritos con estos 2 ceritos 28 por 3 saldría 840 ¿no? entonces ¿cuándo está destinado a vestimenta? 840 ¿qué clave sería papucho? la clave A clave comentarios por forma al respecto alguna duda comenta dime algo ¿qué no entendiste con confianza? todo claro ¿todo claro? muy bien ese alumnito todo claro muy bien María Sofía también dice ¿todo bien? ¿los demás están vivos? todo bien muy bien excelente fácil este tema realmente solamente es interpretación nada más solo es interpretación listo creo que ese tema viene frecuente en el examen claro y mira y ahorita vamos a hacer una que vino en San Marcos ¿qué te parece? vamos con la que vino en San Marcos ¿está bien o no? mira vamos con la que vino en San Marcos mira ahí te va una que vino en San Marcos ahí está mira una que vino en San Marcos ahí te va mira para que te des cuenta ¿cómo pregunta San Marcos? este proceso es mentiroso ahí te va mira pregunte San Marcos mira 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 ahí te va ahí te lo pongo ahí está mira ahí está mira y se va a parecer al que acabamos de hacer mira ahí te va para ti con cariño San Marcos dos mil catorce uno ahí está ahí está mira mira admisión San Marcos universidad nacional universidad nacional mayor de San Marcos dos mil catorce uno wow mira ahí está pregunte tu futuro universidad mira último examen de admisión fresquecito nomás y miren ya está a ver interesante ¿cierto? a ver qué dice vamos a leer el siguiente diagrama muestra la distribución porcentual de la cantidad de residuos domésticos generados en un distrito de Lima listo si la cantidad de residuos si la cantidad de residuos de papel y cartón es 20 toneladas oye dice que esto es 20 toneladas así dice contestar verdad o falso oye pero una pregunta papucho si 10% es 20 tú eres Ávila si 10% es 20 ¿cuánto será el 20%? te escucho 40 correcto muy bien caballero 40 excelente claro 40 ¿por qué mi amigo está atrevidos de 40? hoy es que si 10% es 20 20% es el doble 40 pucha si esta me contestas por mi madre grito ¿cuánto es el 2%? si 20% 4 muy bien ¿por qué? entre 5 dividir 10% están en relación de de 1 a 4 de 1 a 5 2% es la quinta parte entonces al toque te sale 4 oiga y si 2% es 4 ¿cuánto será 14%? 28 claro por 7 nada más si 2% es 4 14% por 7 ay profe que nada más nada más mira que como pregunta San Marcos hoy el único dato que me dieron fue este que esto es 20 nada más con eso voy llenando todo si 10% es 20 20% 40 si 10% es 20 2% la quinta parte quinta parte de 20 4 si 2% es 4 14 es por 7 28 28 ¿sí o no? claro a ver ¿y quién me dice cómo hay el 54? 108 claro por 27 por 27 por 27 por 27 por 27 108 mira el toque todo ah que así nomás profe claro que chiquito si 2% es 4 acá 54 por 27 pero si no supiera hacer eso ¿cómo lo hubiera hecho? ah si no supieras eso fácil dices tú 10% es 20 datos del problema 54% ¿cuánto será? y con ese método te salía pues y ahí sale y así calculabas todos los demás nada más por regla de 3 5 ¿qué profe? nada más nada más con eso te salía todo por regla de 3 5 y X era igual si 10% es 20 54% ¿cuánto será? y ahí te salía 108 y así calculaba lo demás pero si tienes la habilidad que te acabo de mostrar solamente por proporciones obvio que sale al toque ahí también y así se calcula lo demás ¿de acuerdo? ya vamos a contestar verdadero o falso 1 en romanos pregúntes a Marco mira 1 en romanos que dice a ver dice la cantidad de residuos orgánicos que es 108 oye orgánicos que es 108 superen 88 a vidrio oiga vidrio es 40 vidrio es 40 y si me doy cuenta orgánico lo supera en 68 lo supera en 68 supera en 68 pero el problema dice en 88 este más falso que tu ex falsazo sí o no recontra falso falsazazo falso uno falso ¿por qué? porque dice que lo superen 88 cuando realmente lo superen 68 2 vamos con la 2 dice la suma de otros tipos y plástico Ah, mira, mira. Otros tipos. Otros tipos con plástico. Otros tipos es cuatro. Plástico es veintiocho. Me doy cuenta que suman treinta y dos. Y ese es lo que hice acá. Otros tipos con plástico. Suman treinta y dos. Sí, verdadero. Sería verdadero. Tres en romanos. Tres. Tres en romanos. Algo con la tres. Dice la cantidad de plástico. Plástico. Es veintiocho. Oye, no te pases. Claro que sí. Acá dice veintiocho. Verdadero. ¿Qué me piden? Las correctas. Dos y tres. Clave avión. Clave avión. Mírame. Oye, mira. San Marcos. En el último examen de admisión. San Marcos. ¿Todo bien o no, muchachos? T. A. ¿Listo? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Eso vino en San Marcos para que vean. Muy bien. Continuamos entonces. Listo. Excelente. Siguiente pregunta. Ya miren ahora. Y la otra parte que vamos a ver hoy día. También es la parte de suficiencia de datos. Y mira. Cuando es suficiencia de datos. Para que te des cuenta la presentación. Para que te des cuenta que es fácil. Cuando es suficiencia de datos. Mira, cuando es suficiencia de datos. Observa. Fíjate por. Cuando es suficiencia de datos. Fíjate bien. ¿Qué hay que hacer cuando es suficiencia de datos? ¿Qué debo hacer, teacher? ¿Cómo hago estas preguntas? Y ahora te explico. Fíjate. ¿Qué hacer cuando es suficiencia de datos? ¿Cómo lo resuelvo? Fíjate. ¿Qué hago cuando es suficiencia? Déjame acomodar esto. Ya está. Ya mira. La suficiencia de datos. ¿Qué se hace? ¿Qué hago? Ya mira. Te hacen la pregunta. Escúchame. Te hacen una pregunta. Mira, acá está. Te dan algún dato y alguna pregunta. Dice. En la figura ABCD es un cuadrado de 120 centímetros cuadrado de área. Ese es el dato. Y deseas calcular el área del triángulo APQ. O sea, tú quieres calcular esta área. Esta. ¿Quieres hallar esa área? ¿Cuánto es esa área? Esa área que eres ahí. Entonces, para hallar esa área, ¿qué necesito? ¿Qué necesito conocer? ¿Sólo el dato 1? ¿Sólo el dato 2? ¿Qué necesito? A ver, piensa tú. ¿A? 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 ¿Con qué dato crees que no sale? ¿Sólo con el 1? ¿A? 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 mira en este caso lo que yo necesito hacer es vamos a sacar este ¿saben cómo se hace esto papi? agarra lo que quieres ¿qué es esto? este es lo que quieres y lo vamos a intentar con el primer dato o sea vamos a intentarlo con el primer dato nada más usamos el dato 1 o sea esto con el dato 1 a ver mira agarro el problema con el dato 1 ¿qué tengo del dato 1? tengo que dice que m es punto medio de ad a este m este m es punto medio de ad ahí está punto b m punto medio de ad m punto medio de ad si es punto medio lo que podría hallar es el área de este triangulito ¿saben por qué? porque acá tengo diagonal mediana y si tú te acuerdas diagonal mediana ¿qué forma? diagonal mediana a ver ¿quién me dice? ¿qué forma? una diagonal con una mediana forman la doceava parte o sea todo este triangulito de acá el que voy a pintar de moradito todo lo que está de moradito el que está de moradito forma ¿sabes qué? forma la doceava parte o sea este triangulito la doceava ¿por qué? porque diagonal mediana forma la doceava o sea que este triangulito de color naranja es un doceavo de ciento veinte entonces ¿de cuánto estamos hablando? de diez quiere decir que el área moradita es diez pero ¿cuánto valdría el ese? el ese no habría forma de hallar el ese no habría forma de hallar el ese no habría forma de hallar el ese este ese no hay forma de hallar no hay ¿por qué? ¿sabes qué me faltaría? me faltaría esta área esta porque si tuvieras área me saldría ese o sea no hay forma entonces el dato uno no es suficiente el dato uno no es suficiente el dato uno el dato uno no es suficiente listo el dato uno no es suficiente ¿por qué? no sé no hay forma no hay manera porque faltaría ahora vamos con el dato dos a ver el dato dos ¿quién nos dan en el dato dos? fíjate ¿quién nos dan en el dato dos? ahora prepárate dato dos ¿quién nos dan en el dato dos? a ver fíjate el dato dos el dato dos ¿quién es punto medio de cd? ¿ya? n punto medio de cd 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 n punto medio ¿Ya? ¿Qué tendría acá? No tendría nada. Este es diagonal, mediana para allá, pero yo no sé siete puntos medios. Ese es el dato anterior. El dato de acá no lo puedo meter acá. No hay forma, no hay forma de que me salga con el dato dos. Imposible. No hay manera. Entonces, puedo decir que el dato dos es insuficiente. No es suficiente. El dato dos tampoco es suficiente. ¿Por qué no sabe? No es suficiente. No hay forma de hallar eso. Ahora, mira lo que voy a hacer. Pero, ¿qué pasaría, amiguitos? ¿Qué pasaría, muchachitos? ¿Qué pasaría si juntamos ahora? Ahora, ¿por qué junto? Porque con ninguno me ha salido. Como con ninguno ha salido, creo que ahí sí ya tenemos una respuestita. ¿Por qué, profe? Claro, como con ninguno se nos ha salido, ¿cómo hacer lo siguiente? ¿Cómo hacer lo siguiente? Mira, con ninguno ha salido, entonces voy a juntar el dato uno con el dato dos. Lo que digo yo, juntando uno y dos, juntando ambos datos. ¿Qué pasaría si junto a los dos? Ah, si junto a los dos, a ver qué pasaría. ¿Saldrá juntando a los dos? Ah, ¿saldrá? La respuesta creo que sí, claro. Porque si yo junto a los dos, si lo junto a los dos, creo que somos felices. ¿Sabes por qué? Porque ya sabría que acá es punto medio, ya sabría que es punto medio, acá también punto medio, y con eso ya sale. Porque el moradito ya sé cuánto vale, vale diez. Y yo sabría ahoritita cuánto vale esto que voy a pintar de este color. Y yo sabría cuánto vale este triangulito. Y yo sabría. ¿Sabe por qué sabría? Porque es mediana, mediana. ¿Cómo es mediana, mediana? No sé si te acuerdas. Mediana, mediana, ¿qué forma? La veintiava parte. Mediana, mediana, forma la veintiava. Forma un veintiavo de ciento veinte. O sea, ¿eso sería cuánto, papuncho? Seis. Ah, ya pues. O sea, mira, tú ya sabes que esto valdría seis. Esto valdría seis. Y como el morado es diez, y esto vale seis, tranquilamente ahí haces. ¿Cuánto saldría? Ese saldría cuatro. ¿Qué es el área que nos están pidiendo? Ese saldría cuatro. ¿Ves? Ahora escucha. ¿Por qué lo junté? Porque con el uno no sale. Con el dos tampoco sale. No sale ni con el uno, ni con el dos. Como no sale con ninguno, junto los datos. Ojo, ah, sólo se junta cuando con ninguno sale. Sólo se junta cuando con ninguno sale. Se junta cuando con ninguno sale. Ahí se junta. Como no salió con el uno, ni tampoco con el dos, lo junto. Y me doy cuenta que ahí sí sale. Porque si esto de acá vale cuatro, pero todo vale diez, al toque se es cuatro. Por lo tanto, la respuesta que debo marcar acá sería la de. Es necesario juntar ambas informaciones. ¿Está claro, muchachos? Sí, pero sí. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué dicen los demás? Sí. ¿Todo bien? ¿Duda, inquietud, comentario? Sí. Listo. muy bien excelente ojo que después no creo que no han entendido que esto es el otro por favor con confianza puedes preguntar ya mira hasta ahorita va acá ya vamos con una de interpretación vamos con una de interpretación vamos con una de interpretación fíjate una de interpretación ya mira vamos con esta de acá fíjate ir esa pregunta a ver qué dice listo dice materiales sandoval dedicada a la venta de materiales de construcción muestra el siguiente gráfico ojo a en miles de soles en miles de soles estén miles de soles de los cuatro primeros meses del año enero febrero marzo miraflores rojo olivo blanco ya está ojo que estén miles la venta total de ambos locales durante el primer trimestre ojo primer trimestre ojo primer trimestre los tres primeros meses a ver dice la venta de ambos locales en el primer trimestre listo empezamos a ver la uno en romanos la uno en romanos la uno en romanos primer uno primer trimestre primer trimestre ya está primer trimestre ya está primer trimestre ambos locales a ver ayuda miraflores 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 y el otro es los olivos los olivos los olivos los olivos miraflores en enero miraflores en enero miraflores cuánto fue el rojito primero todo el rojito 19,3 más 23,7 más el otro rojito es 22,7 ya ese es miraflores y los olivos en enero 21,1 en febrero también 21,1 y en marzo 22,7 22,7 ah no en marzo es 17,3 perdón 17 quiero la suma quiero lo que suma acá y quiero lo que suma acá quiero la suma para luego hacer la suma total ya ahora vamos a ver de dónde salen esas candidas con calma primero explico a ver 19,3 19,3 más 23,7 más 22,7 eso sale 239,4 ya ese es en miraflores abajito tenemos 21,1 más otra vez 21,1 más 17,3 eso sale 59,5 o sea en total saldría en total saldría cuánto va por 8 cuánto saldría en total sumado todo cuánto sale ¿no? dice los cuá dice la venta total de ambos durante el primer trimestre ¿está bien? ¿es sumado bien? arriba sumado mal creo ¿no? 19,3 más 23,7 más 22,7 arriba sumado mal no sé dónde sacó esto 65,7 65,7 ahora sí ¿cuánto sale la suma total? más 59,5 sale 125,2 125,2 ¿qué es esto? miles mil mil que si lo convierto este es lo mismo que ¿qué? que 125,2 así sería así sería ahí sumando todo ¿no? ya profesión nos ha sacado esto y acá pues hijo mira 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 flores mira flores acá 19,3 acá 23,7 y acá 20,2 este es de acá luego acá y luego acá eso está acá eso es mira flores lo mismo hizo con los olivos acá dice 21,1 otra vez 21,1 y acá 17,3 eso sale 59,5 piden la suma la suma de ambos locales sumamos sumamos esto y eso nos da eso ok entonces hasta ahorita la única clave ¿quién es? la APC1 la A es la única clave que tiene 125,2 pero no vas a contestar no la 2 mira que dice la 2 en el primer cuatrimestre ¿qué local vendió más? en el primer cuatrimestre entonces lo que me faltaría acá es sumar 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 el cuarto el cuarto mes nada más acá solamente habría que agregar el cuarto mes ¿cierto? solamente habría que agregar el cuarto mes acá agregamos el cuarto mes voy a agregar acá el cuarto mes para ver el primer cuatrimestre solamente falta agregar el cuarto mes prepara a ver acá el cuarto mes 19,3 para para miraflores 19,3 para miraflores ya está y para los olivos ¿cuánto es? 26,9 26,9 ya está ese es para los olivos ¿cuánto sale acá? sumamos le sumamos a 65,7 a 65,7 solo le sumamos 19,3 eso sale 85 85,5 85,000 acá abajo a 59,5 solo le sumamos 26,9 sale 86,4 wow 86,4 86,4 86,4 mil mil ya está miren ahí está borramos esto ¿y qué dice? en el primer en el primer cuatrimestre cuatrimestre cuatro meses cuatrimestre y en el primer cuatrimestre miraflores 85,000 los olivos 86,4 ¿cuál de los locales vendió más? obvio los olivos o sea la clave la por eso la clave la ¿está bien muchachos? hola ¿estamos bien? ¿alguna duda? o esto está recontra fácil no te puedes quejar está muy fácil ¿qué dicen los demás? solo el amiguito contesta gracias María gracias María los demás ¿están bien? los demás ¿están bien? está recontra fácil ¿sí o no? muy bien ya vamos con la segunda de suficiencia vamos con la segunda de suficiencia prepárate segunda de suficiencia prepárate uy 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 mira la once mira la once fíjate la once ¿qué dice? mira la once a ver ¿qué dice? preparate Ana tiene tres hijas Ada Eva que son gemelas y Beatriz se desea determinar la suma de las edades de hija de Ana ah me piden la suma de las edades de hija de Ana la suma de ¿cuánto suma Ada más Eva ¿cuánto? más Beatriz esa es la pregunta ¿cuánto suman sus edades? Ada Eva Beatriz ¿cuánto suma? eso pide pero por dato general Ada y Eva son gemelas ah Ada y Eva son gemelas que sí que tienen la misma edad Ada y Eva son gemelas tienen la misma edad ¿por qué? porque son gemelas Ada digamos que tiene N digamos que tiene N años entonces como Eva también va a tener N años ¿sí o no? pero Beatriz no se sabe Beatriz no se sabe Beatriz no se sabe ¿cuánto tendrá Beatriz? no se sabe sé que Ana Ada N años Eva N años pero Beatriz no se sabe nada más y la pregunta es de yo quiero la suma de las edades ahora voy a poner acá otro dato vamos a poner que Beatriz es M años M años ¿por qué? porque no sé su edad entonces ¿qué me están pidiendo a mí? a mí me están pidiendo la suma de esto se piden la suma pues en realidad lo que busco sería 2N más M ¿no? eso busco pero para eso hay un dato a ver primer dato ¿qué nos dicen en el primer dato? a ver veamos primer dato con el dato 1 ¿qué nos dicen en el primer dato? dice con las gemelas pasa algo curioso a ver qué pasa dice con las gemelas pasa lo siguiente el cuadrado de la edad de una de ellas ah mira el cuadrado de la edad de una de ellas el cuadrado de la edad de una de ellas el cuadrado de la edad de una de ellas aumentado en nueve es seis veces la edad de la otra que es N es seis veces la edad de la otra o sea o sea seis N correcto el cuadrado de la una de ellas seis veces la otra wow seis N viene a restar N cuadrado menos seis N más nueve todo igual a cero oiga esto se factoriza me parece que viene de N menos tres al cuadrado todo igual a cero si tú desarrollas N menos tres el cuadrado el primero al cuadrado el doble el producto el segundo al cuadrado sacamos la raíz N menos tres igual a cero de donde N vale tres entonces ya sabes que N vale tres oye ya sabes que N vale tres y con N vale tres conozco Ada y Eva nada más faltaría Beatriz quiere decir que el dato uno no es suficiente porque faltaría la de Beatriz no es suficiente no es suficiente no es suficiente el dato ¿por qué? porque como hallar Beatriz no hay forma hallar Beatriz ya entonces el dato uno no es suficiente ahora vamos con el dato dos a ver ¿qué hice el dato dos? ¿qué hice el dato dos? a ver el dato dos dice la diferencia de los años que tiene Ada y Beatriz es tres a mira la diferencia de lo que tiene Ada y Beatriz es tres la diferencia de Ada y Beatriz es tres ¿no? puede ser Ada menos Beatriz puede ser Ada menos Beatriz o Beatriz menos Ada porque no dice respectivamente entonces acá sería tres o así cualquiera pues cualquiera Ana menos Beatriz tres Beatriz menos Ada tres hay dos hay dos formas ¿no es cierto? una de ellas es pero creo que no es suficiente para ella la edad de Ana no es suficiente porque recuerda que nos piden haya determinar la suma de las edades no habría forma porque de la primera podría yo sacar que N menos M es tres y de acá puedo sacar M menos N es tres no hay forma de ahí a las edades tampoco es suficiente el dato dos tampoco es suficiente no hay forma no es suficiente ahora con el dato tres ahora con el dato tres a ver con el dato tres la hermana mayor va al colegio o sea Beatriz va al colegio Beatriz ah no no sé quién es la hermana mayor no sé quién es la mayor va al colegio pero no sabemos quién es la mayor la mayor va al colegio si va al colegio creo que se sobreentiende que tiene a partir lo normal es que vaya al colegio a los tres años a los seis años perdón entonces como la mayor va al colegio su edad puede ser seis o más pero exactamente no sabría el dos tampoco es suficiente el tres tampoco es suficiente ahora vamos a juntar qué pasaría si juntamos al uno con el dos habría dos formas si juntas al uno con el dos cien es tres m cero si junto al uno con el dos cien es tres m cero pero acá cien es tres m seis o sea habría dos formas que sí que uno y dos no da pero si junto los tres me parece que sí ¿no? si juntamos los tres ¿qué pasa si juntamos los tres? si juntamos los tres datos ¿se podría o no se podría? claro del primer dato del primer dato ya sé que n es tres del primer dato n es tres del segundo dato podría ir m tendría que ser seis para que vaya pueda ir al colegio ¿sí o no? m tendría que ser seis para ir al colegio o sea estamos tomando esta acá no porque ahí m sale cero ¿cómo va a ir al colegio con cero años? imposible en cambio acá con n tres sacas m seis y con seis si va al colegio ¿o no? juntando a los tres ya pues muchachos ya conozco n ya conozco m ya puedo ir a lo que me piden me piden dos n más m más m esto ¿cuánto me sale? dos n sale aunque no es necesario calcularlo no es necesario ¿por qué? porque solo reemplazan porque lo que te importa es saber si sale o no sale y juntando los tres si sale entonces la clave sería la c muchachos ¿todo bien? habla ¿todo bien muchachos? por ahí ¿todo bien? gracias porque contesta todo bien todo bien ¿no? ¿además ¿todo bien? un alumno ¿segura? ¿no? 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 ahora tú vine a probar ¿dónde reemplazó esto para que me salga m3 o m6? acá me tuve que reemplazar acá acá esto se tiene que cumplir esto se tiene que cumplir esto se tiene que cumplir cosa que ahí te das cuenta que m sale 6 y n vale según esto por eso es juntando ambos los tres datos ¿no es cierto? eso es listo muy bien continuamos continuamos todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien vámonos con una interpretación 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 prepárate ahí 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 mira esta pregunta la 3 fíjate la 3 fíjate la 3 y vamos con sus preguntas guau mira sus preguntas ahí va la pregunta ahí va la pregunta ahí dan sus preguntas ahí dan sus preguntas ahí dan sus preguntas le píjate la 3 le píjate la 3 listo listo a ver chicos simpática pregunta a ver qué dice en la gráfica indica los resultados obtener una encuesta realizada a un grupo de aficionados de fútbol con la finalidad de determinar la popularidad de los equipos que intervienen en el torneo cuidado cuidado ahora vamos a sacar datos ¿quién me dice ¿quién me dice cuánto qué porcentaje es otros? a ver ¿quién me dice? ¿es o no 5%? otros es 5% ¿por qué? porque va de 0 a 5 ¿cuánto me dicen? ¿cuánto es el equipo A? ¿qué porcentaje es el equipo A? ¿quién me dice? 37 claro no se va de 5 a 47 ¿cuánto es? sería 42 ¿no? sería 42 cuidado sería 42% porque se va de 5 a 47 ¿quién me dice cuánto es el equipo B? se va de 47 83 ¿cuánto es el equipo B? 36 36 ah 25 se va de 47 83 46 sí 26 36 36 ¿cuánto es el equipo C? 11% claro va de 83 a 94 11% ¿y cuánto es el equipo D? 6% claro porque va de 94 y ya cierra 6% 6% y eso es lo que hemos sacado de la tablita ya está ahí está la tablita otro 5% una chica me dice profe lo del 5 lo entiendo ¿no? claro porque va de 0 a 5 5% acaba de 5 a 47 pues hemos puesto 42 acaba de 47 a 83 hemos puesto 37 o 36 ¿no? esto acaba de 47 a 83 entonces sería 36% esto se va de 83 a 84 11% y de aquí se va al 100 pues es 6% ¿no? ahí está más o menos esa es la idea ¿ya? ¿qué más? ah mira el equipo A ojo el equipo A acá ahí ya distribución de hinchas del equipo A o sea el equipo A tiene su propia torna el equipo A tiene su propia torna el equipo A tiene su propia tortita vamos a ver cómo y por qué el equipo A tiene su propia torna preparada y ese equipo A que tiene esta de acá el equipo A se distribuye así en hombres y mujeres ya dice ahí está mira el porcentajito vamos a leer la pregunta si de los encuestados 294 son mujeres hinchas del equipo A ah 294 son mujeres hinchas del equipo A ¿ya? 294 mujeres esta es la cantidad cantidad 224 y dice si de los encuestados 200 200 son mujeres del equipo A ojo mujeres nada más 294 son mujeres del equipo A mujeres del equipo A estas son mujeres 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 ¿no? entonces de los 115 de los encuestados 115 son hinchas del equipo D ¿cómo hallar el equipo D? fácil mira mira escucha escuchen estas mujeres ojo estas mujeres representan estas mujeres representan ¿cuánto representan las mujeres? suma suma acá es 7,5 acá es 15 acá es 7,5 dice 200 entonces acá tenemos mujeres 7 mujeres ¿no? acá tenemos 12,5 acá tenemos 22,5 y acá 30 que son mujeres o hombres hombres ¿no? quiero mujeres del equipo A el blanquito 7,5 este blanquito 15 este blanquito ¿y esto cuánto es? 12,5 entonces tenemos 12,5 más 7,5 20 más 15 35 o sea esto de acá son el 35% 294 son el 35% mujeres mujeres del equipo A ¿cuánto será el 100%? ¿no? para llegar todo el equipo A ¿no? ¿cuánto será todo el 100%? ¿quién me dice? a ver regla 3 simple ¿cuánto saldría X? 100 por 294 entre 35 a ver ¿cuánto sería? sería 100 por 294 entre 35 sale 840 840 ¿qué vendría a ser 840? los del equipo A ¿no? o sea el 42% el equipo A 42% entonces ese 840 representa el 42% acá dice quiero el equipo D el equipo D es ¿cuánto? 6% 6% ¿cuánto será? si 840 es 42 ¿cuánto es 6%? la séptima par sería 120 ¿por qué la séptima par? o haces tu regla entre 5 yo me doy cuenta que acá hay entre 7 por eso lo divido entre 7 ¿no? entonces ya me salió que es 120 acá hay de 115 falso falso ¿correcto? falso ahí estamos contestando la 1 falso ¿por qué? porque si 840 que es todo el equipo A ese es el cien por el 42% según dato el 42% de todo este es el 42% de todo ¿correcto? en cambio este es solo del equipo A este es de todo este es del equipo A si 294 ¿cuánto suma todas las mujeres? todas las mujeres sería esto bueno sumamos clase media clase alta y clase baja baja media eso es sumado y eso me sale en porcentaje 35 sumar esto más esto más esto 35 pues he puesto 35 y a 35 de 294 hay yo el 100% 840 ese es el equipo A el equipo A representa el 42% en el general y el equipo D el 6% entre 7 120 falso no es cierto que 220 encuestados fueron de C ¿puedo hallarse? claro puedo hallarse 840 840 es 42% por dato como quiero hinchas de C C 11% C 11% ¿no? C 11% ¿no? 840 con el Dios el C ¿dónde el C? es 11% ¿cuánto será 11%? acá dice 220 según lo que leo 220 ¿no? vamos a ver ¿será será 220? sería 11 por 240 entre 40 ¿cuánto sale eso? 11 por 240 11 por 2 840 perdón entre 42 si sale 220 220 sale 220 si sale 220 si sale al hacer la regla de 3 dice que no es cierto falso porque sí es cierto falso falso porque sí es cierto acá dice que no es acá dice que no es cuando sí es ¿correcto? y ya está ¿qué más dice? es falso que 150 más que mujeres de la clase baja son hinchas de A o sea esto piden esto dicen más de 100 a ver hinchas hombres hinchas de A a ver acá hombres o mujeres hombres hinchas de A hombres hinchas de A acá dice que los hombres hinchas de A son el 30% entonces sería el 30% de 840 de 840 porque 840 es el total hombre de A 30% de 840 se va cerito con cerito cerito con cerito 84 por 3 12 y evasuna 252 entonces hombre de A 200 en la clase baja esta es la clase baja dice está comparando varones con mujeres y varones y mujeres es 12,5 12,5 12,5 entonces igualito puedo sacar las mujeres de A sacamos las mujeres de A mujeres de A sería el 12,5 por ciento 12,5 entre 100 de 840 no 12,5 de 100 de 840 ¿cuánto da eso? ¿cuánto da eso? 12,5 de 840 ¿ah? 12,5 de 840 eso sale 105 105 105 ¿no? sale 105 105 ahora vamos arriba dice ¿es falso que se tiene 150 varones más de clase baja respecto a mujeres? ¿150 más hay acá? no no hay 150 más porque 252 con 105 no sale 150 dice ¿es falso? verdadero es falso es falso ¿sí? porque es falso pues no es 150 más es otro monto falso ¿qué marcamos? falso falso verdadero la B sería la B la respuesta ¿no? sería la B la respuesta hemos ido calculando de a poquito paso a paso pregunto chicos tienen algo que preguntar con confianza sin vergüenza pregunte no se rinda pregunte pregunte no se rinda este es para la 1 este es para la 2 7 para la 3 la clave sería la clave sería la B Emerson dice sin preguntas por ahora muy bien los demás ¿todo bien? los demás ¿todo bien? por favor los demás ¿todo bien? listo ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? vamos entonces a otro problemita de suficiencia de datos listo listo vamos con suficiencia a ver suficiencia a ver miren a este problemita te interesa la 12 todos en la 12 la 12 mira ahí está pregunta 2 vamos a ver la 2 la 2 fíjate lo que dice pregunta 2 vamos con la 2 a ver ¿qué clave ha marcado? listo a ver la B dice ¿qué dicen los demás? a ver ¿qué dicen los demás? ¿qué dicen los demás? muy bien dos alumnos más se suman a esto vamos a ver ¿qué dicen? dado también ya vamos a ver dice se desea calcular el área del triángulo ABC recuerda que tú quieres el área del triángulo ABC tú quieres el área de ABC quieres el área a ver si quiero el área de ABC a ver me dan el primer dato ¿qué tengo como dato? dice que BM mediana a ver vamos a ver BM mediana eso lo conocemos como la mediana relativa a la hipotenusa ¿no? porque este es un triángulo rectángulo se nota clarito dice que BM mediana esto vale 10 oiga si esto vale 10 recuerda que la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa o sea todo sería 20 porque si este es mediana este es mediana y esto vale 10 entonces esto vale 20 o sea son iguales los 3 ¿no? entonces acá también sería 10 y acá también sería 10 ¿no? por propiedad de mediana por la propiedad de la mediana ¿no? esto sería también 10 ya está mira esta es la mediana relativa ya pues muchachón esto vale 20 esto vale 12 es conocido triángulo notable ¿no? este es 5 por 4 5 por 4 este es 3 por 4 y acá sería 16 o triángulo notable y si tengo todas las dimensiones puedo hallar el área o sea si es suficiente 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 si se puede hallar el área esta ya sería la base esto la altura ya tengo si es suficiente ya ahora vamos con el dato 2 a ver ¿qué dice el dato 2? a ver ¿qué dice el dato 2? el dato 2 dice fíjate bien el dato 2 dice ahí está mira ahí está el dato 2 a ver ¿qué dice? dice que tiene la medida del ángulo que hay mención ahora vamos a tiene la medida tengo la medida del ángulo a ver si tengo la medida del ángulo si sé que ACB es 53 ACB o sea esto es 53 entonces si este es 53 si este es 53 este sería 37 ¿no? 37 y si ACB y si es 12 por ti uno notable este es 16 y esto sería 20 ya tendría el área entonces el dato 2 también es suficiente si es suficiente si saldría por lo tanto la respuesta sería la D cada uno de los datos por separado es suficiente si sale con la 1 el área si sale con la 2 el área tenemos todo muy bien excelente muy bien a los chicos cuando la aclara muy bien muy bien muy bien me alegra me despierta listo vamos con la pregunta número 4 alguien alguna respuesta en la 4 ¿no? alguien alguna respuesta en la 4 hola alguna respuesta en la 4 alguien alguna respuesta en la 4 hola hola hello un alumnito a ver lo demás qué dicen qué dicen los demás tres alumnos el resto cuatro alumnos ya vamos a ver qué dicen la librería de lectores dedicada a la venta de libros usados muestra la siguiente gráfico la cantidad de libros vendidos los últimos cuatro meses del 2019 se nota que acá es 600 en diciembre noviembre 4 30 octubre 500 y septiembre 100 se nota ahí está se nota clarito ¿no? se nota clarito ahora vamos con la pregunta uno en romanos que dice la venta total de libros durante los tres últimos meses del año ojo los tres últimos meses libro los tres últimos meses sería 600 más 4 30 más 500 ¿no? 600 más 4 más más 500 eso da 1530 ya está esa es la 1 la 2 el porcentaje total de libros vendidos ¿qué representa los libros vendidos de septiembre a total de libros total de libros el total de libros sería 1530 más 100 1630 y eso sería el 100% eso sería el 100% ya está pero en el mes de septiembre bendí 100 100 que porcentaje sea ¿no? ya está x sería igual a 100% entre 1600 30 regla de 3 100% entre 1600 30 100% 100% entre 1630 eso sale 6,135 aproximadamente 6,135 aproximadamente 6,135 6,135 6,135 6,135 6,135 6,135 6,135 6,135 das en la trece ¿qué respuesta marcas o marcastes en la trece a ver ¿qué dice yo? a ver todos en la pregunta trece por favor vamos todos en la trece vamos a la trece a ver todos en la trece ¿qué dicen al respecto? la A Adrián dice la A ¿el resto qué dicen? también Emerson dice la A ¿qué dicen los demás? vamos chicos esto es fácil hay que practicar Magdalena dice la A ¿ya? ¿lo demás qué dicen? ¿qué dicen? muy bien ambos la A ya listo veamos veamos si es verdad vamos a ver en un campeonato de fútbol en un campeonato de fútbol por partido ganado tienen cinco puntos por partido empatado dos mira ganado cinco puntos empatado dos puntos perdido cero puntos dice dice a la fecha dice a la fecha ojo a la fecha hay veintiún puntos acumulados y qué deseo saber se desea calcular cuántos partidos ha jugado el equipo quiero saber cuántos partidos cuántos partidos ha jugado mira dice ganado cinco puntos empatado dos perdido cero en total hay veintiún puntos a ver vamos a ver a ver sin usar ningún dato eh si ganados es G a ver vamos a ponerlo así ganados partido ganados partido ganados partidos partidos ganados partido ganados lo vamos a llamar G sean G los ganados partidos perdón partidos partidos perdidos vamos a llamarle P y partidos empatados lo vamos a llamar E sean E los empatados ya este de manera general ya mira ya qué más según datos tengo veintiún puntos acumulados cómo acumule los veintiún puntos así por cada ganado tres puntos tres G más por cada empatado dos puntos dos E perdido cero así que no me afecta veintiún veintiún puntos cero y acá puedo tabular valores puedo tabular valores por ejemplo un valor siete siete por tres veintiún son cinco por ganado gracias este Nick no leí bien claro por ganado cinco perdón cinco y ahora sí gracias entonces acá qué valor podría ser cuatro no es porque cinco por cuatro veinte tendría que ser esto no se puede no se puede a ver cinco por tres quince tres por dos seis acá sí cinco por tres quince tres por dos así cumple así cumple qué pasa siete es ocho ocho por dos de die seis acá sería uno cinco por una cinco dos por ocho die seis die seis más cinco cumple oiga cumplen estos tres valores estos dos valores mira puede ser el valor de tres tres o puede ser el valor a ver mira puede ser cualquiera puede ser esto o puede ser esto cualquiera ahí está cualquiera puede ser cualquiera pero hay un problema pero hay un problema que una cosa es tres tres una cosa es tres ganados tres empatados y otra cosa es un ganado ocho empatados y es más faltarían los perdidos faltarían los perdidos entonces me falta ahora vamos recién usar el dato uno recién uso el dato uno qué dice el dato uno el dato uno dice el número de empatados es igual a ganados oigan si los empatados es igual a los ganados me quedo con esta ¿sí o no? me quedo con esta de acá me quedo con esta ya pero si me quedo con esa faltaría que muchachos estos serían los ganados estos serían los empatados ¿qué faltaría? los perdidos faltarían los perdidos no sé cuántos ha perdido gana tres empata tres pero faltan los perdidos entonces el dato uno no es suficiente ¿por qué? porque faltarían los perdidos no es suficiente ah ya veo que varios se quedan equivocados o estoy mal faltaría cuántos ha perdido ¿no? los empatados es igual y a P3-3 pero ¿cómo sé cuántos ha perdido? a ver ¿cómo verías el total de partidos? en cada partido te dan cinco puntos ¿no? si es que ganas claro por eso pero en total son veintiún puntos claro pero a once perdida no como son tres partidos ganados tendría que multiplicarlo por cinco porque en cada partido gana cinco puntos está bien y luego en los empatados gana dos puntos dos por tres seis más quince veintiuno pero por los perdidos ¿cuántos partidos hay? dos puntos tres puntos cero puntos sería ya pues pero ponte que pierda diez partidos ¿cuántos partidos ha jugado? ojo o sea con esto sacas cuánto ganó cuánto empató que te ha los veintiún puntos claro eso es obvio pero los perdidos no sabemos cuántos han perdido o no ojo el total de partidos perdidos es ojo 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 esto es lo que no lo tienes claro el total de partidos el total de partidos es igual a lo que ha ganado más lo que ha empatado y más lo que ha perdido ese es el total de partidos o me equivoco habla sí o no tú estás teniendo ganados y empatados claro por ganar y empatar recibes puntos pero por perder nada pero está bien pero pero forma parte del total de partidos no tendrías el total te faltaría cuánto perdió ya con el dato 2 a ver con el dato 2 que tengo con el dato 2 con el dato 2 dice felizmente nunca perdido allá si velimente nunca perdido igual me servirían estos dos tendría dos posibilidades si nunca perdido ya tendría dos opciones o sea mira este es lo que gana este es lo que empata pierde cero ya chévere total de partidos seis este es lo que gana este es lo que pierde pierde cero total de partidos nueve puede ser nueve o puede ser seis no es suficiente no es suficiente mejor entender no es suficiente tampoco es suficiente no es suficiente la uno no es suficiente la dos pero qué pasa si juntamos la uno y la dos ah si junto la uno y la dos qué ocurre de la uno sé esto y de la dos sé esto ah me quedaría con todo esto nada más me quedaría con todo eso al juntar solamente sería eso porque lo que gana es igual a lo que empata tres tres pierde ninguno total de partidos seis si sería suficiente si saldría ya sería suficiente la uno con la dos entonces lo que debo marcar acá cuáles muchachos debo marcar la de cuidaba varios han fallado estamos de acuerdo hola 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 cuidaba cuidadito esta preguntita si no nos concentramos es letal perdemos perdemos listo muy bien bonita pregunta hizo caer a varios ya vamos ahora con la pregunta cinco vamos con la cinco alguien tiene alguna respuesta respuesta en la cinco alguien tiene alguna respuesta en la cinco alguien un alma generosa que tenga respuesta en la cinco ¿sí? listo no no hay respuesta no no les ha salido ya vamos a salir con calma ya vamos a hacerlo tranquilos ya mira dice el siguiente histograma muestra la distribución de masas en kilogramos de un grupo de personas mira que este es un grupo de personas y esta es la distribución de kilogramos ¿no? 30 personas 81 45 102 y toda la cosa esta es la más ¿qué porcentaje del total de personas encuestadas tienen más entre 65 y 96 wow 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 ahí vamos a mira vamos a hacerlo esto de esta manera mira vamos a hacerlo así ya sé por qué no te ha salido vamos a hacerlo así mira eh todo esto todo esto va a ir representando algo mira observa acá es de 50 a 60 por acá 75 por acá 95 por acá 100 y acá 120 ya mira de 50 a 60 ¿cuánto es? 30 30 30 personas 30 personas de 60 a 75 de 60 a 75 personas de 75 a 95 112 112 112 personas de 95 a 100 45 de 95 a 100 45 de 95 a 100 personas y de 100 a 120 30 30 hasta ahí no te ofendí ¿sí o no? ahora pero a mí me piden a mí me piden de 65 a 96 y 65 estará por acá más o menos por ahí estará 65 y 96 está por acá o no claro por acá está 96 ¿no? acá está 65 y ahí está 96 y yo quiero saber cuánto es esto quiero saber cuánto es esto pero en porcentaje ¿cierto? en porcentaje a ver vamos a averiguar eso ¿sí o no? mira yo quiero esto y acá muchachitos solamente se aplica proporción en ambas por proporciones mira observa por favor observe bastante concentración acá mira tú sabes escúchame por favor no te distraigas de 65 a 75 hay 15 pero de aquí acá hay 5 y de aquí acá hay 10 ah están de 1 a 2 ah están de 1 a 2 5 10 es de 1 a 2 entonces él es como 1 y él es como 2 o sea 3 rayitas me dan 81 3 rayitas me dan 81 cada rayita sería 27 quiere decir que esto de acá sería 27 y esto de acá sería 54 no sé si eso se entendió comenta ¿se entendió eso? sí profesor ¿seguros? si quieren lo hacemos más grandecito mejor lo voy a hacer más grande voy a sacar eso fuera y lo voy a hacer más grande si voy a explicar no tranquilo voy a explicar de nuevo lo voy a hacer más grande mira vamos a hacer más grande ahí está mira más grande ahí está mira más grande acá lo voy a hacer mira ahí está pon atención ahora en tu socaso más grande ya ahí está prepárate repite repite a ver de 60 a 75 hay 15 en masa 15 pero de 60 a 65 hay 5 y de acá hay 10 ¿ese de 5 y 10 lo entienden? ¿eso de 5 y 10 lo entienden? ¿se entiende por qué 5 y por qué 10? 60 65 5 de aquí 10 ya entonces como acá es 5 y acá es 10 la relación es de 1 a 2 pues porque 10 es el doble de 5 de 1 a 2 y si es de 1 a 2 significa que acá hay 3 rayitas si 3 rayitas te da 27 cada rayita ¿cuánto sería? habla o calla para 100 ah esta es una rayita y esta 2 rayitas ¿cuánto sería cada rayita? claro 27 pues 27 porque es de 1 a 2 entonces este 27 el doble es 54 ¿se entiende o no se entiende? habla y acá te cobra la revancha a ver acá quiero verte de 95 a 96 hay 1 de 96 a 100 hay 4 pregúntale ¿están de 1 a 4 o no? habla de 1 a 4 ah de 1 a 4 o sea acá hay una bolita acá habría 4 bolitas 4 bolitas porque están de 1 a 4 o sea 5 bolitas dan 45 ¿cuánto vale cada bolita? lúcete 9 9 esto sería 9 y esto sería 36 y ya salió pues muchachos ya salió entonces acá tenemos tenemos acá mira entonces acá iría aquí iría este 54 más este 112 y más este 9 eso sería todo ese intervalo ¿quién me dice eso cuánto sale? ¿quién me dice eso cuánto sale? habla o calla para 100 a ver 175 175 correo 770 y la pregunta eso ¿qué porcentaje es? entonces habría que sumar todo esto para saber cuánto es el total ¿me ayudas? a ver el total el total sumamos ¿cuándo suma el total? súmalo 30 más 81 más 112 más 45 más 30 suma ¿cuánto? 298 ¿está bien? sume bien 298 298 ese es el total total de personas ya piden ¿qué porcentaje? ¿qué porcentajes? ya ve muchachos 298 es el 100% 175 ¿qué porcentaje será? ya era sencillo ¿y a cuántos al X? ¿quién lo confiesa? sería 175 por 100 ¿no? 175 por 100 entre 298 ¿cuántos salen? 58 coma 72 72 ¿qué clave sería papucho? habla dilo la C ¿alguien tiene alguna duda con confianza? se han ido cinco alumnos no lo puedo creer chicos ¿todo bien? hablen por favor ¿todo bien? ¿hay alguna duda? ¿se entendió? ¿se captó? ¿cómo se hace esto? te lo he explicado despacito pero si tiene dudas dilo nomás con confianza pero no te vayas no nos abandones no nos dejes listo conste ¿ah? no hay dudas conste ojo que no hay dudas ya ahora estoy usando tableta porque es puro gráfico y siento que vamos un poquito más sobre todo en estos temas ¿no? cuando el tema no amerita normal pisadita verde ¿no? ya ahora vamos ahora con otra suficiencia ahí 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 vamos con otra suficiencia a ver esta ahí está a ver esta a ver la catorce ame feliz por favor hazme feliz en la catorce hazme feliz en la catorce a ver ¿quién me quiere hacer feliz en la catorce? ¿quién dice profe yo? ahí hay un alumno un alumno que me ha hecho feliz muy bien listo ahí hay un alumnito la c dice Emerson a ver ¿qué dicen los demás? a ver mientras hago pichi a ver al toque hago pichi ¿ya? a ver vamos adiós la catorce a ver Gracias. Gracias.